Si me das a elegir entre tú y la riqueza Con esa grandeza que llevo consigo Ay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y la gloria Pa' que en la historia de mí por los siglos Ay amor, me quedo contigo Me he enamorado y te quiero y te quiero Solo deseo de tener a tu lado Soñar con tus ojos Besarte en los labios Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Si me das a elegir entre tú y ese cielo Donde libre es el vuelo para ir otro nido Ay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y mis ideas Aunque sin ellas, soy un hombre perdido Ay amor, me quedo contigo Me he enamorado y te quiero y te quiero Solo deseo de tener a tu lado Soñar con tus ojos Besarte en los labios Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Sentirme en tus brazos Sentirme en tus brazos